Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el municipal.com.ar. Vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, Carlos Bustingorria. Carlitos, buena semana, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de la agencia derfe y el municipal. Muy bien, muy bien, comenzando una semana, una de cales, una de arena. Colón, que volvió al triunfo, la de local, segundo triunfo consecutivo, primero la era Minela, y ahora Diego Sela. Después se dieron algunos resultados, perdió Santelmo ayer, perdió el nuevo Chicago, está a tres puntos, con cincuenta y cinco puntos a tres de la punta de la zona B, algo inalcanzable, la zona A con San Martín de Tucumán, gran campaña, y es uno de los claros candidatos por su irregularidad, pero esta zona tiene su, a ver, su particularidad, porque es muy difícil mantenerse, hay que estar muy bien de la cabeza. Colón volvió al triunfo ante su gente, ganó bien, jugó el segundo tiempo, me gustó más que el primero, no solamente por la jugada de Jordan, lo que fue la determinación de pegarle al arco, de meter una diagonal y meterse por el medio, sino también la gran jugada de Bernardi, que bueno, alivia fundamentalmente en el resultado. Ahora habrá que ver el carácter que tiene, tiene que ir a Chaco, que viene de perder, no viene bien, y tratar de sacar los tres puntos, y después venir a Santa Fe y tratar de sacar los tres puntos con Santelmo. Son los partidos claves de cada encuentro de este equipo sabalero. Osela lo que hizo es poner cada cosa en su lugar. Y a esto nos hacemos un montón de interrogantes, ¿por qué no jugó antes Josen? ¿Por qué Juni no estaba antes? ¿Por qué inclusive los jugadores inferiores que había dejado en el camino del fino que nunca le dio bolilla? Y que tampoco, bueno, Rodolfo y Paoli que hizo un desastre y que realmente Colón perdió seis partidos, perdió seis partidos el tiempo, porque en realidad, acá tiene mucho que ver en el acomodo de Martín Minela, que sabía de qué se trataba, y creo que, bueno, Osela le va a dar esa misma vuelta, y fue muy importante en lo anímico, para la gente también, la gente se dio cuenta que tenía que alentar, así que Colón creo que hubo puntos importantes, no solamente Vicentini, que para mí sigue siendo el arquero de Colón, sino que la zona defensiva con el chico Josen, que entró nervioso, pero se va acomodando, le está dando confianza, creo que vuelve Herrera ahora, la defensa sigue siendo para mí el punto fuerte que tiene con Paolo, con Enrique, que es ahora sentado y Castet, la vuelta de Jordan, que alternó buenas y malas, el gol fue muy importante para él, un talpone que sigue con esa generosidad física importante, Guille, que es una de las figuras como para tener en cuenta este jugador, que se tiene que dar cuenta que él es el que tiene que jugar, él es el que tiene que marcar los tiempos y va a ser muy importante para el equipo, y a eso la insistencia de Genero Rossi, de Cristian Bernardi, ganó bien Colón, pero a veces uno piensa, y a partir de los años que uno tiene, qué difícil es que mantenerse arriba en un lugar, porque esto también va a tener mucho que ver en la última parte para los demás equipos, no solamente para Colón, Colón el equipo de Delfino, aquel equipo de Delfino que había logrado puntos importantes, le costó mantenerse arriba, por la presión, por un montón de cuestiones, lo emocional que pasa, ahora tiene que haber carácter, Colón tiene que comenzar a tener carácter, y ya no hay tutía, fundamentalmente tiene que ir a Chaco a ganar el partido, esperarlo a Santelmo y ganar el partido, ir a Rafael y ganar el partido, y así con Madrid, cuando lo esperen en la última fecha, ya no queda más margen para equivocarse, y bueno, en eso va a estar trabajando Sela, y me parece que hasta acá viene bien, pero son partidos tras partidos, es una categoría muy complicada, con árbitros muy permisivos, el carácter va a ser fundamental, también el latino, la suerte, a la hora de meter la pelota adentro, así que bueno, hasta aquí esta semana, se vive tranquilo, pero ya hay que comenzar a barajar, y pensar lo que va a ser el partido del sábado, 17-45, en Chaco, frente a Chaco Forever, esto por el lado de Colón. Bien, y por el lado de Unión, Carlos, lo que te iba a comentar, yo como hincha de Colón, siempre lo aclaro por las dudas, pero me siento a ver a Unión, con Racing, con River, con Boca, hace partidazos, y después estos partidos que yo me siento a verlo diciendo, hoy ganan, tranquilos, bueno, terminó perdiendo. Claro, es muy fácil, nosotros lo miramos a veces, o lo relatamos sentado, y es muy fácil. Unión es esto, Unión es lo que tiene, yo sé que el Kili, que tuvo, bueno, la desgracia de perder a su mamá, fue un momento muy duro, tuvo que abandonar la práctica, le avisaron que su mamá había fallecido, se tuvo que dejar a Rosario, estuvo igual en el banco de suplente, el equipo es el mismo que viene jugando, y no tiene demasiadas variantes, Unión es esto, Unión es si no está Paz, jugó Lodueña, y si no estaba Lodueña, estaba recuperado, jugaba Torren, es la variante, en el medio, si no estamos que ir hasta Roldán, después del blanco, es el cambio casi obligado por Bruno Pitón, Gonzalo Morales es por Orsini, Gamba es también el cambio ahí en mitad de cancha, puede ser por Mauro Pitón, o por ahí puede sumar, pero es esto, Unión es la salida clara a veces de Lautaro Vargas, el oportunismo y fundamentalmente los cálculos de Pardo, el trabajo de Corbalán con más ganas que fútbol, con Bruno Pitón en el ida y vuelta, con Simón Rivero que se tiene que hacer cargo a veces del equipo, porque hace muy poco aparece en plenitud, más allá de su técnica individual, con un Balboa que juega bien en las ganas y en el esfuerzo, pero muy poco en técnica individual a la hora de tenerlo en los pies, y un Orsini que se termina lesionado, después no tenés variante, porque Verde estuvo mucho tiempo en el banco suplente como Juan Pablo Lodueña, si hacemos un cálculo y aparece muy poco, entonces le falta continuidad, no es un refuerzo claro, Roldán está lesionado, o al menos ahora parece que está, va a recuperarse para el partido del viernes frente a Central Córdoba, pero Unión es esto, Unión lo va a saber hacer partidos importantes, pero no pudo con Riestra, por ejemplo, perdió con Tigre, el peor equipo del campeonato, y bueno, y saca resultados importantes porque para mí fue muy importante el empate frente a Lanús y Lanús, y después los demás resultados, tiene mucho carácter, tiene muchas ganas, pero es muy corto el equipo, en el segundo tiempo quizás tenía que haber hecho alguna variante frente a un limitado Sarmiento de Junín, que el que hacía el gol gana, porque fue muy fina, una pelota larga por izquierda, donde el centro hacia atrás, que todos fueron al bar, no había posicionado atrás, y si había, podía ser pasiva por intermedio de Sandro López, pero no lo fue, y entonces vino ese gol a la postre de un Elías López que arrancó de atrás, un marcador de punta, llegó, un Unión que iba al ataque, pero no pudo concretar, genera situaciones, pero insisto, Balboa es un jugador de zona de definición y nada más, y arranca atrás con pelota dominada, no tiene capacidad de juego, porque su técnica es un jugador duro, y Orsini que uno siempre lo ve con esa capacidad de buscar la pelota, de encontrarse, realmente se tuvo que ir lesionado. Unión es esto, sigue igual todavía en zona de copas, pero por más que enojo del Kili, el reto del Kili, no tiene refuerzo, yo no, no vamos a hablar más del tema refuerzo, porque esto ya lo aclaró el Kili González, ya está, acá el que no quería, si él decía si el que quiere tiene que venir a jugar, y si no me sirve, no puede venir, se hablaba que no sabemos qué sucedió con Malcorre, que decía que tenía todo armado, de este jugador, el mediocampista que está en Estados Unidos, se me voy a acordar, se me fue, que también, Fragapane, que era muy caro lo traído, fue el mercado más largo, Unión no tiene recambio, y esto se denota a través de qué pasa en los partidos. Unión es un equipo corto, de 12 jugadores, si querés, si querés lo pongo acá, a Cardoso o a Campisi, que para mí no hay tanta diferencia entre los dos, pero después no tiene muchas variantes como para un equipo salir a pelear y pensando en un campeonato, bueno, una copa puede ser, porque hay mucha irregularidad en los demás equipos, pero ahora vamos a ver, tiene que salir a buscar el partido frente a Central Córdoba, Santiago Vestero, que viene de ganar, que quiere también levantar para sumar la zona de descenso, Unión es esto, yo creo que el hincha es claro, y ahora no se puede ya más, no se puede volver a estar, porque viste, nos pasa a nosotros, no hiciste en el momento que debía ser, tener los refuerzos necesarios, hoy va a tener que tratar de pelearla con lo que tiene, cómo puede, y bueno, y cómo se vaya a hacer dando cada partido que se juegue en esta liga profesional, que también es una liga muy irregular, no hay equipos tan distintos, ¿no? Perdió River, bueno, lo de Boca es un caos, Racing empató, digo, no, no hay equipos que hoy te puedan convencer, decir, este juega bien, este puede llegar a ser empatura acá, o sea, no, no, no ves grandes partidas, por eso Unión está metido en eso, y todavía con más responsabilidad, porque tiene menos recambios, no quiere decir que no tengan capacidad, sino que tienen muy pocos rodajos, tanto sea Verde, Juan Pablo Ludueño, o los chicos que están jugando. Claro, bien, ¿cuándo juega Unión, entonces, el próximo encuentro? El viernes, 19 horas, aquí en Santa Fe, frente a Central Coro de Santiago del Estero, y el sábado estamos viajando a Chaco para hacer Colón, Chaco Forever, Chaco Forever Colón, así que tenemos dos partidos seguidos este fin de semana para Santa Fe. Perfecto, Carlitos, nos vemos en Chaco, entonces, yo en calidad de hincha. Bueno, no, sí, yo voy a ir, ya estamos, tenemos cabina y todo, así que ya, ya, si Dios quiere, estamos allá. Nos veremos entonces, Carlitos. Así que, bueno, espero que, me voy a quedar, así que si querés pagarme la cena no hay ningún problema, ¿eh? Después lo charlamos, después hablamos con Antonio, si querés. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo.